Cuenta Regresiva, los acontecimientos más relevantes de la semana, local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social. Bienvenidos a las plataformas de Visión Red, su servidor Carlos Martínez le va a dar a conocer la información más importante que se ha generado hasta el momento. Pues hoy es 15 de septiembre, una fecha que marcó la historia de México. Fue en la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, precisamente, cuando se realizó el grito de Dolores a cargo del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Hoy, hoy soy un 213 años de ese acto que marcó el inicio de la independencia de México. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Vamos, pues, todos los mexicanos y mexicanas a disfrutar este día. Pero es necesario también hacer una reflexión de nuestras libertades, nuestra democracia. Todo lo que todavía tenemos que hacer como sociedad, los gobiernos, las organizaciones, las asociaciones, para poder alcanzar una franca y clara democracia. Como también, esa libertad en economía, educación, salud, seguridad, la producción del campo, el desarrollo familiar. Tantas cosas que necesita México. El cuidado del medio ambiente. Que nuestros políticos, nuestros legisladores, ejecutivos, federales, estatales, municipales, hagan en los hechos, valer esta libertad que tanto costó a los mexicanos. Bien, pues continuamos con la información. Les informo que presuntamente corre un video, un audio video, en donde el ex canciller de la república, Marcelo Ebrard, habla presuntamente con parte de su equipo. Ahí se escucha en el audio y pues menciona que ya con Morena no. Y que están más cerca del proyecto de Xochitl Galvez. Por las coincidencias que tiene con su filosofía de país. Incluso revela que hay acercamiento y pláticas. No lo podemos confirmar. Se lo dejamos a su consideración. Se filtró un audio supuestamente de Marcelo Ebrard, donde se escucha que da línea para acercarse a Xochitl Galvez. En el supuesto audio, el ex canciller amplió que su grupo la apoyará. Refiriéndose a la virtual candidata del Frente Amplio por México. A ver, esto ya no tiene vuelta. Lo que nos hicieron no es solo a nosotros, es al país. Por eso hay que tomar una decisión, la que realmente vaya con los preceptos por los que estábamos en Morena. Ya vieron Zacatecas, así no era. Comiencen a acercarse a la gente de Xochitl. Ella trae esa misma visión que nosotros. De todas maneras, ya estamos en las pláticas. Y bueno, pues todo se vale para atraer la atención del electorado. La coordinadora nacional de Morena, para contener en el 2024 por la presidencia de la República, Claudia Sheibán, afirmó que es tiempo de que los hombres usen falda y las mujeres pantalones. Y el día de hoy anunciamos algo que es muy sencillo, pero que para nosotros es trascendente. Creo que quedaron atrás las épocas en donde las niñas tenían que tener falda y los niños tenían que traer pantalón. Yo creo que eso, pues ya pasó a la historia. Los niños pueden traer falda si quieren y las niñas pueden traer pantalón si quieren. Los niños pueden traer falda si quieren y las niñas pueden traer pantalón si quieren. Esa es una parte de la equidad, de la igualdad. Bellísima la capital del país. La ciudad de México. De nuestro queridísimo México. Es una ciudad como centro político, económico, social, cultural de esta República Mexicana. Es un orgullo ser mexicano. Así luce iluminado el Zócalo de la Ciudad de México, centro político, económico, social y cultural de nuestra República. Con el encendido del tradicional alumbrado en el Zócalo de la Ciudad, dieron inicio los festejos de la independencia de nuestro país, recordando nuestras raíces y llenando de luz el corazón de la capital. Bueno, pues les vamos a compartir una de policías viales hasta las manitas. Ahora sí que infragantes. Hasta las manitas. Así captaron a estos elementos de la policía auxiliar del Estado de México en Coctitlán, Iscali. Veálo. Y husgué. Y husgué. Y husgué. Y husgué. Oye. Un joyful месяço de laicana. Y husgué. Y husgué. Bien. No, 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 no. No, 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 no. Y miren, en el estado de Puebla se ha generado una confusión e incluso hasta confrontación. Presuntamente la dirigencia estatal de Morena convocó a las dirigencias del PSI del Partido Verde Ecologista de México. Bien, parece ser que uno de los dos partidos ni siquiera estaba enterado. Esto para apoyar a la Coordinadora Nacional de Morena, quien en el 2024 buscará ser la Presidenta de la República. La primera mujer Presidenta de la República. Entonces, miren, desconoce el dirigente del Partido Verde Ecologista de México motivos por los que el dirigente del PSI no acudió a ser considerado en el grupo de respaldo. Esta es su declaración. El dirigente del Partido Verde Ecologista en Puebla, Jaime Natalé, dijo que acudió a la reunión por invitación de Morena y que desconocía los motivos por los que el dirigente del PSI no asistió al ser considerado un grupo de respaldo a Sheinbaum. Bueno, no es mega coalición, es un respaldo de varias partes. Todavía no se formaliza esa coalición. No, yo acudí al llamado de mis compañeros y yo hablo por mi partido. De él, desconozco las causas por las cuales no llego. Al igual que ustedes, pues en la convocatoria también vi su partido, ¿no? Entonces desconozco. Debe andar por aquí don Carlos a ver si le pregunto. Al respecto, el dirigente del PSI, Carlos Navarro, dijo lo siguiente. Morena utilizó el logo del PSI de manera ilegal aquí en el estado de Puebla. Nosotros no fuimos invitados. Así le respondió a la prensa. El dirigente estatal del PSI en Puebla, Carlos Navarro, asegura que no fue invitado por la dirigencia de Morena en el estado a formar un frente a favor de Claudia Sheinbaum. Utilizaron el logo de PSI de manera ilegal y no descarta presentar una denuncia. Luego, les vuelvo a, si hubiera sabido, ahí estuviera, hubiera estado. No estuve. No, no, lo pusieron y hasta ahí nada más. A nosotros no hemos recibido ninguna invitación de ninguna coalición ni de ningún frente. ¿Estamos de acuerdo? A nosotros, a ver, permite, a nosotros. A ver, les vuelvo a repetir. Nosotros no hemos recibido ninguna invitación formal o mesa de trabajo donde tengamos que analizar, que discutir, porque todavía no llegan los tiempos. Pues este día se festejan las fiestas patrias en todos los municipios del país. En esta sierra nororiental, en el municipio de Atempan, tienen una programación para festejar este día de manera extraordinaria. El gobierno municipal, que encabeza Carlos Herrera González, lo invita. No falte. ¡Viva Atempan! Hola, amigas y amigos amantes de nuestras tradiciones. Este 15 de septiembre, desde las 4 de la tarde, te invitamos a seguir nuestra transmisión a través de la página oficial del Honorable Ayuntamiento Atempan 2021-2024. Vive con intensidad nuestras fiestas patrias y disfruta del espectáculo piro musical. Atempan, te recibe con calidez. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pues resulta que dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que Enrique Peña Nieto, expresidente de México, y también Alfredo del Mazo, quien fue gobernador del Estado de México, el último bastión del PRI, que acaba de ser entregado a Morena, con Delfina Gómez, su último bastión del PRI, acaba de ser derrotado. Pues el presidente de la República, como bien le dije, aseguró que Peña Nieto y Alfredo del Mazo son demócratas y les envió felicitaciones. No me hicieron fraude como a Calderón y a Fox, se portaron bien, y eso no lo voy a olvidar, declaró Andrés Manuel López Obrador en la toma de protesta de Delfina Gómez. Yo padecí de dos fraudes electorales, y soy presidente porque lo decidió el pueblo de México de manera libre, pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes, lo digo con todo respeto, no se metió. Es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México. Eso no lo voy a olvidar. Este es un tema delicado. Ahora que ya están en boga las precampañas o los sondeos de opinión y se van definiendo ya quienes pudieran figurar en la boleta, gobernadores morenistas están presionando a legisladores que simpatizan con Marcelo Ebrard. Así lo denunció la senadora Marta Lucía Michero. Seguramente tendrá que presentar su inconformidad en su partido o ante las instancias legales. Estas son sus expresiones. Denuncia la senadora Marta Lucía Michero que gobernadores morenistas están presionando a legisladores que simpatizan con Marcelo Ebrard que dejen de apoyarlo. No vamos a ceder. Estamos en este proyecto por convicción. Hay algunos y algunas que dijeron, yo ya no puedo estar en este grupo, estoy muy presionada porque les hablaron sus gobernadores o gobernadoras y yo tengo que tomar mis decisiones. Y agradecemos la libertad y la franqueza con la que lo han dicho. Y otras y otras dicen, hemos recibido presiones pero no vamos a ceder porque estamos en este proyecto por convicción. Está muy bien. Entonces en este momento estamos aquí, aquí me ven, votando y participando en el grupo parlamentario de Morena, como ellos también lo harán en su cámara de dictación. Y en los locales también hay que mantenerse. Porque participar en Morena o participar en la reunión, pues no nos quita ni la opción que tomamos ni el proyecto que... Mauricio Tave defiende a Xochitl Galvez y dice que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está apanicado porque teme que lo derrote la senadora del PAN. Mauricio Tave asegura que la construcción y venta de la casa de Xochitl Galvez se hizo cuando gobernaba Morena. El presidente está apanicado con Xochitl Galvez. Por eso no deja de atacarla. Duerme y sueña pensando en ella, en cómo descarrilarla. Y por eso manda a todos sus chalanes a inventar una serie de mentiras. Ahora mandó al farsante que gobernó aquí a inventar actos de corrupción. Esa casa que él denuncia se construyó durante su administración y la operación de compraventa también fue realizada durante la administración que él gobernó. Es puro cuento. Y todo esto se lanza simplemente porque buscan atacar y tapar el desastre que tienen Morena después del enojo de Marcelo Ebrard con todas las trampas que hicieron en la encuesta, en el dedazo. Esa es la realidad. Es falso. Nosotros no destruimos, construimos. Claudia, se iba. Es que es falso. Por eso puse ahí muy claramente. Cuando fui jefa de gobierno yo construí casas. Fueron cerca de 150 mil acciones de vivienda. Construimos prácticamente todas las viviendas. Todavía están en el proceso este año que fueron afectadas por el sismo del 2017 cuando previamente no se había atendido. Nosotros construimos, nosotros no destruimos. Conoce a Alison Primera, reina de la Feria Teteles 2023 en esta cápsula promocional donde promueve este hermoso municipio. Hola. Quiero aprovechar este momento para enviar un saludo a todos ustedes pero en especial a todos los tetelenses que forman parte de este bello municipio. Quiero iniciar agradeciendo al Honorable Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo dirigido por el licenciado Mario Alberto Castro Jiménez así como al Comité de Feria Teteles 2023 por hacerme la grata invitación para participar como representante siendo la reina de esta Feria 2023. Mi nombre es Alison Lisset Valera Vázquez tengo 19 años y pertenezco a este bello municipio de Teteles de Ávila Castillo. Soy una persona amable y sociable también empática con los demás me gusta mucho la naturaleza y me gustan mucho los animales. Asimismo, me gusta practicar diferentes deportes y realizar ejercicio. Agradezco por esta gran oportunidad ya que considero que ser representante como reina de esta Feria 2023 es una manera de dar a conocer y preservar las costumbres y tradiciones de nuestro bello municipio. Asimismo, quiero invitarlos a todos ustedes a asistir a nuestra Feria 2023 en honor a la Santísima Virgen del Rosario y a conocer todas las actividades que se estarán realizando. Los esperamos. Muchas gracias. La información que le voy a dar a continuación es para que la humanidad haga conciencia. El mundo, el planeta está en crisis. Hemos tenido fenómenos climatológicos desastrosos que han costado cientos y miles de vida. Y si a esto le agregamos los conflictos bélicos que se viven en diferentes partes del mundo más el ecocidio masivo que se da en diferentes partes pues está a punto del infarto del planeta. Lo penoso, lo doloroso es que nosotros, los humanos somos los responsables. Esta nota que le voy a presentar es un testimonio más de lo que está sucediendo. La tragedia en Líbano en Libia, perdón. El número estimado de muertes en la ciudad de Derna después de la inundación catastrófica podría alcanzar hasta los 20.000 muertos. Más como 10.000 o 15.000 desaparecidos. Duras imágenes. Ojalá nos sirva para ser mejores y cuidar más a la tierra. El número estimado de muertes en la ciudad de Derna después de la inundación catastrófica podría alcanzar entre 18.000 y 20.000 según la cantidad de distritos arrasados. Dijo el alcalde de Derna Abdulmenan Al-Gaiti. A continuación le presento a usted las portadas estatales de Puebla más destacadas. El Sol de Puebla Puebla el que disputará más cargos en 2024. Síntesis Puebla DIF la parte más generosa de los gobiernos Sergio Salomón entregó equipamiento para 69 municipios. Diario Milenio arranca proceso electoral 2024 las pre-campañas en diciembre. Intolerancia Yo no era la primera opción para ser gobernador. La jornada de Oriente Puebla El fanatismo y la derecha siguen causando daño. González Báez DIARIO CAMBIO Fiscalía General del Estado busca mis reyes que dieron golpiza a Neto Calderón. Hacen cateos y emiten alerta migratoria. Hipócrita lector Morena pone en jaque al frente y suma a cinco partidos a favor de Claudia Sheinbaum. El Popular lideresa de Morena desconoce cuándo se adhiere en verde y PT. La crónica de hoy podría subir tres kilos. DIARIO CONTRA RÉPLICA PUEBLA ALERTA CONTRA AGRESORES DE NETO PUNTUAL LA FISCALÍA ESTÁ TRAS AGRESORES EXCLUSIVAS PUEBLA Claudia Sheinbaum suma en Puebla a seis partidos. Esta es la información que se ha generado hasta el momento. agradecerle su atención amable seguidor su servidor Carlos Martínez esto fue Cuenta Regresiva usted ya está bien informado lo dejo con un video promocional de los lugares más maravillosos del pueblo mágico de Teciutlán PUEBLA nos vemos en una próxima emisión PUEBLA MÚSICA 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.